Hola, bienvenidos nuevamente, hoy les presentamos Elizabeth Gutiérrez, esto piensa de Galilea Montijo por celebrar a su hijo en una cantina. Hace unos días, Galilea Montijo celebró por todo lo alto el cumpleaños número 12 de su hijo Mateo en Acapulco, al que consintió con una fiesta por la llegada de este día tan especial, cercana como suele ser a sus seguidores, la conductora del programa hoy compartió imágenes de la celebración, algunas fotografías en las que el festejo aparece rodeado de amigos y demás seres queridos. En las imágenes aparece Mateo frente a un pastel decorado con el logo del equipo de fútbol Los Pumas. Tras presumir con orgullo ese instante, la tapatía no solo recibió felicitaciones para su primogénito, pues hubo quienes lanzaron críticas por el lugar que eligió Montijo para llevar la celebración de su menor. Como era de esperarse, Galilea no se quedó callada, por lo que rápidamente se pronunció. ¿Cómo distorsionan historias como algo del cumple de mi hijo? exclamó la conductora del programa hoy. Ojo, esta no es una explicación, solamente callando estupideces de ciertos medios que no hayan cómo rellenar su información por tener más vistas a sus links. ¿Cómo algo tan lindo que con cariño comparto lo llevan a niveles estúpidos? preguntó al cerrar su mensaje publicado en sus historias de Instagram. Y desde el matutino de Despierta América, los conductores dieron su punto de vista sobre las declaraciones de Montijo y Elizabeth Gutiérrez, quien se encontraba en el programa no se quedó callada, por lo que quiso defender a Galilea. Eso es lo que hace una madre, sale a defender sus decisiones que toma con su hijo. Al final y al cabo, son sus decisiones. Uno no nace con un libro como cómo criar a sus hijos o cómo... Pero todo mundo tiene siempre una opinión, comentó la presentadora. Y mientras muchos están de acuerdo con ella, otros también la han criticado por su opinión. ¿Pero tú qué opinas? Escribe tu respuesta en los comentarios. Si te parece interesante este video, dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Hasta el próximo video.